El presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. Allí se genera información de interés nacional a esta hora con nuestra compañera María Jiménez. Adelante María, te escuchamos. Continúa en desarrollo la agenda de actividades en el contexto del Congreso Internacional de los Pueblos Afrodescendientes aquí en el Hotel Alba Caracas. Y justamente se desarrolla en este momento una importante rueda de prensa por parte de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y la dirige el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Son las 8 de la noche, ¿verdad? 8, 8. ¿7 y? 58 minutos. Saludamos a todos los amigos y amigas del mundo y especialmente a los compañeros y compañeras en este primer Congreso Internacional de Pueblos Afrodescendientes. Me dice Aristóbulo que ya 47 países presentes. A ustedes, más de 100 delegados, a ustedes. Compañeras, compañeras, gracias por estar acá. Gracias por estar acá en nuestro país. Toda su solidaridad y además la lucha de los pueblos. Los mandatos del foro de Sao Paulo, realizado acá en Venezuela, que nos dio la instrucción de reunir los distintos sectores y actores principales de ese foro. Nos alegra mucho su presencia y que sea este tiempo de debate, sea este tiempo para nosotros llegar a conclusiones que podamos no solo ejecutar, sino verles el resultado. Y evaluar los resultados de las acciones que tomemos aquí luego de estas jornadas de debate que tendremos domingo, lunes y martes estaremos nosotros debatiendo en este extraordinario Congreso. Ya recordamos que hicimos primero el de los trabajadores y trabajadoras, luego hicimos el de las mujeres, posteriormente hicimos las comunas, después hicimos los pueblos originarios. Hace apenas una semana este, este de los pueblos afrodescendientes y dentro de una semana tenemos la de la juventud y los estudiantes. Y luego en diciembre tenemos la de comunicaciones, de comunicaciones, la necesaria. Y además el presidente nos ha pedido inclusive hacer uno adicional y creo que es pertinente de grupos y organizaciones políticas. Y es pertinente y en eso me disculpan todos que utilicemos este espacio tan importante del foro. Pero hoy ha ocurrido uno de esos hechos que la derecha está acostumbrada a realizar en el mundo. Hoy le han dado un golpe de estado a nuestro hermano presidente Evo Morales. Un golpe de estado ejecutado por la burguesía y la oligarquía clasista, racista de Bolivia en conjunto con la OEA y en conjunto con el imperialismo norteamericano. Han preparado, han ido preparando el escenario y hoy se ha consumado un golpe de estado. Un golpe de estado que nos regresa a tiempos lejanos, tiempos lejanos. Con las consecuencias de un evento de estas características. La derecha queda sobre la mesa expuesta, expuesta. La derecha queda tal cual como es. La derecha no le gustan las elecciones. No le gustan que haya elecciones. Lo que le gusta es llegar al poder como sea. Como sea. En este caso, a Evo Morales es bueno recordar que Evo es el presidente actual. Hasta el mes de enero es el presidente. Pero además de eso, es el presidente electo. O sea que nosotros pudiéramos hablar de dos eventos en uno. Porque nadie tiene nada que ver, pensemos, pues si el hecho fuese electoral nada más, nadie tuviera nada que ver con la gestión de Evo hasta enero. No, porque le están dando el golpe en ejercicio de esta presidencia. Y se lo están dando a un presidente que ha logrado en Bolivia resultados económicos extraordinarios. Volvemos otra vez al tema. No es lo económico lo que lleva, no es los resultados económicos lo que lleva a un golpe de estado. Si no, no se lo estuvieran dando al hermano Evo Morales. Es lo político, es lo ideológico, es lo ideológico. Por eso metieron preso a Lula. Y afortunadamente ya está en libertad Lula. Pero Evo Morales se ha constituido, se había constituido un hueso duro. Se ha constituido un hueso duro de Roer y de aquí nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración por Evo Morales. Y queda, y no solo con Evo Morales, sino con el pueblo boliviano. Ese pueblo boliviano entra hoy, perdónenme la dureza, pero va a un encuentro con la muerte. El pueblo boliviano. El pueblo indígena boliviano. El pueblo pobre boliviano. El pueblo humilde. Ya no tendrán ahí cercano, si se termina de consumar el golpe de estado, ya no tendrán a alguien que se preocupe por ello. Tendrán a un fascista o a un grupo de fascistas gobernando Bolivia. Tendrán a unos mercenarios, las calles del imperialismo norteamericano. Hoy se ejecuta un golpe noble, nosotros lo asumimos, nosotros no andamos con sutileza. Nos duele profundamente que derroquen a Evo Morales, que le den un golpe de estado. Nos duele, porque ahí ha venido haciéndose un esfuerzo extraordinario. Pero eso no tiene nada que ver con movimiento de pueblo. Eso tiene que ver con movimiento de burguesía y de grupos acostumbrados a atropellar a los demás. Porque en el caso de Evo, inclusive, no está en duda si ganó o no ganó la elección. Es si la ventaja es mayor a 10 puntos o menor a 10 puntos, por Dios. Y se consideran entonces, unos señores, se consideran con el poder para decidir por todo un pueblo que votó por una persona extraordinaria como Evo Morales. Ya hoy comienzan las persecuciones, detuvieron a unas personas, han amenazado a nuestra embajada allá en Bolivia, están persiguiendo a los líderes del movimiento al socialismo. Así actúa la derecha. O sea, a nosotros aquí en Venezuela no nos sorprende eso, no nos sorprende para nada. Aquí en Venezuela los conocemos perfectamente, perfectamente los conocemos. Sabemos cómo actúan. Aquí dieron un golpe de Estado en el año 2002, pero nosotros aprendimos. Aprendimos. O esperamos haber aprendido, porque estamos esperando ponerlo a prueba. Ansiosos que nos pongan a prueba para ver si van a poder aquí en Venezuela. No tiene nada de esto que ver con si alguien es mejor o es peor, sino que ya tenemos experiencia de esto. Al presidente Chávez, al hermano presidente Nicolás Maduro, intentaron asesinarlo. Compañeros, compañeras, intentaron asesinarlo con un dron, un explosivo en un dron, eso es público, notorio y comunicacional. Explotando el dron, hiriendo a un grupo de personas. ¿Quiénes? Estos mismos, pero con cédula venezolana. La misma oligarquía, la misma burguesía dirigida por Estados Unidos. Nosotros tenemos, hemos puesto aquí un antídoto en Venezuela, es la movilización popular. Ese es el principal antídoto contra el fascismo. Pueblo en la calle, movilizado, preparado, presto, listo. Y yo quiero anunciarle al país que la revolución bolivariana y el pueblo chavista comienza a partir de este momento una gran jornada de movilización contra el fascismo y contra el golpismo en el mundo. En apoyo al hermano presidente Evo Morales y en rechazo al injerencismo norteamericano y de la OEA en los pueblos libres. Me voy a venir de atrás para adelante. Lo voy a ir. El día sábado 16 vamos a hacer una gran concentración, marcha y concentración aquí en Caracas. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a mover para Caracas. Y nos vamos a mover desde todos los estados para Caracas. Nos vamos a mover. Cada quien que asuma su responsabilidad nosotros asumimos la nuestra. y una de las principales que debemos asumir es mantener en vigencia la voluntad del pueblo que votó por Nicolás Maduro. La voluntad de un pueblo que decidió a cambiar con Hugo Chávez. Y para... para prepararnos para ese 16 nos venimos desde... mañana lunes tendremos aquí en Caracas allá en Puente Llegu 1 recordando el fascismo del año 2002 una gran cantata contra el... contra concentración ahí cantata contra el imperialismo el fascismo y contra el golpe de Estado. El día martes acompañaremos a los hermanos afrodescendientes una gran marcha extraordinaria aquí en Caracas aquí estaremos todos a caminar a la calle movilización popular. Nos concentraremos en la Plaza Morelos el miércoles vamos a... y ahí es donde viene el mensaje nos vamos para Caracas miércoles desde Yaracuy primera marcha en Yaracuy el miércoles el jueves Anzuategui marcha en Anzuategui desde Yaracuy nos vamos para Caracas desde Anzuategui nos vamos para Caracas jueves jueves en Anzuategui viernes en Vargas perdón en La Guaira municipio Vargas municipio Vargas en La Guaira en el estado La Guaira vamos a hacer vamos vamos a hacer una gran marcha preparándonos porque nos vamos para Caracas y el sábado estaremos aquí en Caracas vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ocurre que ocurre si los que andan ahí andan diciendo que si el 16 que el 16 dice el 16 de la pueblo en la calle con alegría con entusiasmo en defensa de la patria en defensa de la revolución mire hay que utilizar todos los amigos del mundo porque se viene una gran persecución contra el pueblo contra el pueblo boliviano una gran persecución hay que denunciar en el mundo la persecución de Estados Unidos de Estados Unidos y sus lacayos de la OEA contra el pueblo boliviano la gente se extraña la gente dice mire secuestraban a los familiares de los ministros ahorita para que los ministros renunciaran entonces tenía el ministro que verse obligado a renunciar porque era un chantaje no es que estaban abandonando a Evo ah el del ejército donde se formó el del ejército en Chile formado en Chile que puedes pedir a quien se formó en Chile ahí en los carabineros los que están masacrando un pueblo formado casi todo ese alto mando militar es formado en Chile porque Bolivia no tiene academias militares no tenía academias militares para la época y esa gente formada donde en las escuelas vecinas el que más graduó fue Chile en una conferencia estaban unos compañeros nuestros y comenzó a hablar mal de Bolívar el comandante del ejército boliviano yo me traje la grabación que me la hicieron llegar y se la entregó el comandante Chávez se la entregó a Evo Morales y Evo Morales lo destituyó en su momento pero son unos cuantos ve una estructura aquí nos pasó a nosotros hermanos y hermanas del mundo aquí nos pasó a nosotros en el año 2002 era gente formada en la escuela de las Américas la gran mayoría y se fueron para Plaza Altamira y se formaron en la escuela de las Américas para asesinar pueblos para perseguir pueblos nosotros hemos pasado por eso ahora esto es un gran mensaje lo que está ocurriendo en Bolivia para los que aquí en Venezuela no si vamos a seguir unas elecciones que eso es lo mejor aquí hubo elecciones en el año 2018 ganó Nicolás Maduro Moros no ganó otro ganó uno solo ellos jamás van a reconocer elecciones aquí se han hecho elecciones con el mismo CNE con el mismo con las mismas reglas máquinas y normas con observación internacional ponganle el nombre que quieran cuando ellos ganan el CNE es bueno cuando ellos pierdan el CNE es malo y llaman y gritan fraude y gritan fraude y se les ha pedido las pruebas y no las han mostrado jamás como en Chile como en Chile ahí estaba cantado lo que iban a hacer desafortunadamente pues ellos sin escrúpulos de ninguna naturaleza ejecutan un golpe de estado y yo les aseguro que mañana recibe ese gobierno que le está dando un golpe de estado a un presidente electo por un pueblo recibe la bendición de Estados Unidos del grupo de Lima de la OEA y de la Unión Europea pero jamás recibirá las bendiciones de los pueblos porque los pueblos rechazan los golpes de estado jamás jamás y entonces ellos se alegran Tania la brisita no la brisa eso no es una brisa es un golpe de estado la brisa la llevan los pueblos porque eso va con alegría con alegría con fuerza y no nos rendimos nos sacan por la puerta por la puerta y nos metemos por la ventana no nos rendimos bajo ninguna circunstancia al contrario entonces esta semana de movilización alerta a todos a otra gran diferencia por eso la derecha recuerdan aquel diálogo que llamó Nicolás allá nuestro hermano presidente Nicolás Maduro creo que fue un 10 de abril allá en el palacio 10 de abril sí en el palacio Miraflores convocó el hermano presidente Nicolás Maduro lo primero que pidió la derecha es que esta constitución no hablaba de unión cívico-militar que había que prohibir la unión cívico-militar se nos olvidó la corresponsabilidad de la defensa de la patria que es responsabilidad de todos los venezolanos y las venezolanas por eso ellos querían que nuestra fuerza armada dividida nuestro pueblo dividido es muy fácil la derecha aquí en Venezuela nosotros con Chávez y Bolívar decidimos unirnos en defensa de nuestra patria de nuestra constitución ya funcionó en el año 2002 ya funcionó el 30 de abril de este mismo año cuando intentaron un golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro se fueron a una instalación militar no pudieron entrar por supuesto pero se fueron a dar un golpe de estado contando con el apoyo de Estados Unidos de manera que se repite la historia golpes de estado cuando está la mano de Estados Unidos metida golpes de estado en toda América Latina y quieren como no pueden ganar elecciones porque los pueblos han despertado se tratan de evitarlo es peor se los voy a decir es peor porque eso por ejemplo en el caso venezolano uy señores señores de la oposición no se imaginan cuántos mensajes hemos recibido nosotros hoy del pueblo diciéndonos cuidado que a la derecha se le da algo que no merecen nada cuidado que se negocia con ellos eso no tienen palabra estamos preparados compañeros y compañeras para seguir luchando por eso la presencia de ustedes aquí hoy día son testigos casi que de primera línea de un golpe de estado en Bolivia pero además trabajando por la unión de los pueblos trabajando por la por la emancipación de los pueblos hay fuerza capaz que vaya a poder con eso no 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 es imposible todo es cuestión de tiempo todo es cuestión de tiempo algunos países le llega su tiempo de manera distinta nosotros consideramos que Venezuela le llegó su tiempo a otros países les va llegando les va llegando y se van solidificando y se cometen errores aquí cometimos errores nosotros aquí nosotros cometimos errores hemos ido hemos ido cometiendo errores seguramente pero hemos ido aprendiendo también y hemos aprendido de otros pueblos también de manera que condenamos nuestro partido condena en todas sus partes el golpe de estado al presidente evo morales nuestra solidaridad con el pueblo boliviano nuestro cariño nuestro afecto con el presidente evo morales ellos podrán decir lo que quieran pero no podrán decir que ganaron una elección a evo pero aunque haga un golpe de estado ellos podrán decir aquí lo que quieran pero no han podido ganar una elección ni a chávez ni a nicolás maduro pueden decir lo que quieran que los designó a estados unidos lo que quieran pero no han podido ganar las elecciones no tienen el favor de los pueblos y Dios mediante así seguiremos no sé si hay alguna pregunta buenas noches para todas y todos solo tenemos una pregunta por esta noche y la primera la realiza María Jiménez por Venezolana de Televisión sí, muy buenas noches a toda la directiva del partido en primera instancia la primera pregunta estaría orientada al papel de la OEA que ha tenido una función en este golpe de estado contra el presidente Evo Morales Ayma y sin embargo no se ha pronunciado sobre la solicitud que hacen los pueblos de Chile y Ecuador a los gobiernos de esas naciones el papel de la OEA frente a este golpe de estado que se ha consumado y la segunda pregunta ¿cuál debería ser la respuesta desde América Latina y el Caribe desde las organizaciones y movimientos sociales a esta situación irregular? entendemos que los pueblos afrodescendientes hoy han fijado una posición en rechazo a este golpe de estado y del partido socialista unido de Venezuela pero desde América Latina y el Caribe ¿cuál debería ser la respuesta a esta situación irregular? gracias gracias compañera bueno el papel de la OEA está claro la OEA era en algún momento o llegó a creerse que era una buena idea que podía creerse que era una buena idea para la unión de los pueblos hasta que Estados Unidos la comenzó a usar como instrumento de destrucción de los propios pueblos un instrumento para dar golpes de estados donde había un gobierno que no le caía bien a Estados Unidos y con eso lo utilizaban una forma de presión fue llamada por Fidel el ministerio de de las colonias y ellos hicieron su trabajo y la OEA había tenido altos y bajos muchos más bajos que altos pero nunca nunca había caído tan bajo que con este momento actual que la tiene como secretario general al señor Almagro una burla para el mundo se cree que es presidente de algo no es presidente de nada son los países los que lo eligen y esa OEA de Almagro ha participado activamente en el golpe de estado contra Evo Morales allá estuvo Almagro mira cuando en la primera cuando en la primera resolución de la OEA dijeron de las elecciones que Evo había ganado la primera vuelta eso no está en duda que en la segunda vuelta es probable que hubiese ganado por un poco más del 10% que es lo que establece la constitución de Bolivia para garantizar la presidencia de una persona pero que ellos si había ganado por encima del 10% recomendaban que se repitieran que se fuese una segunda vuelta esa es la recomendación de la comisión de la OEA o sea que Evo ganando las elecciones como las ganó tenía que ir una segunda vuelta para complacer a los hijos de papa y mami allá a los López a los Capriles a los Machado de aquí de Venezuela a los hijos de papa y mami había que complacerlos y ustedes saben que detrás de la OEA quien está es Estados Unidos no le perdonen Estados Unidos a ningún pueblo del mundo que sus presidentes puedan tener algún tipo de independencia con respecto a lo que diga Estados Unidos en el caso de Bolivia ustedes saben que Evo Morales se ha caracterizado siempre por su posición antiimperialista llegó a echar de allá de Bolivia a la embajada norteamericana recuerdo que el comandante Chávez en solidaridad en solidaridad tomó la decisión también de retirar en su momento la embajada norteamericana aquí en Venezuela Evo ha sido un crítico del imperialismo además ha ganado las elecciones las veces que ha ido a una elección presidencial el pueblo lo ha considerado como un buen presidente los resultados económicos así lo demuestran los resultados sociales así lo demuestran no hay excusa para un golpe de Estado pero a la OEA no le importa eso es presidente en este instante y le están dando un golpe de Estado como presidente y le están dando un golpe de Estado de una presidencia que aún no ha asumido aún no lo ha asumido y le están dando un golpe de Estado ese es el imperialismo esa es la OEA y la OEA y te garantizo que mañana debe estar la OEA reuniéndose con el grupo de Lima dándole la bienvenida a la democracia en Bolivia porque que resulta que ese es el argumento que ellos usan ¿no? una democracia a fuerza de balas en la que ellos quieren a fuerza de un golpe de Estado además mire están persiguiendo alcaldes que fueron electos en otras elecciones que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en la elección presidencial y los están persiguiendo para meterlos presos destituyéndolos nosotros lo vivimos aquí recordemos el año 2002 aquí en Venezuela recordemos aquí el año 2002 en Venezuela cuando ellos destituyeron a gobernadores a diputados eliminaron el resto de los poderes y no solo eso sino que recibieron la bendición de Estados Unidos y de la Unión Europea los primeros que recibieron que recibió Carmona en el Palacio de Gobierno de aquí en Miraflores fue al embajador de Estados Unidos que se llamaba Charles Shapiro y al embajador de España apellido Viturro porque fueron los que orquestaron el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez esa esa es la OEA que tenemos esa es la OEA que ha tratado de dar golpes de Estados aquí en Venezuela pero es la OEA que no ha querido ver lo que ocurre en Chile que se hace la desentendida con lo que ocurre en Chile se hace la desentendida no lo dijiste tú con lo que ocurre en Haití en Haití nuestra hermana Haití con más de 60 muertos siete semanas de ocho semanas ya de manifestaciones dicen que llegaron a un acuerdo pero con la derecha no se llega a ningún acuerdo a la derecha ni tantito los conocemos perfectamente los conocemos perfectamente uno pudiera decir pero ustedes no sabían que eso iba a ocurrir pero nosotros podemos pensar ellos tienen un cañón apuntando hacia cualquier país esa fiesta popular en América con la liberación de Lula da Silva había que buscarle un contrapeso y el contrapeso lo encontraron un golpe de Estado contra Evo Morales no la van a perder todo el imperialismo perderla toda con nosotros imposible eso que está ocurriendo en Chile ellos tenían que buscarle un contrapeso por eso están anunciando el 16 aquí en Venezuela el 16 en Venezuela el que busca encuentra dicen el que busca encuentra nosotros el 16 nos vamos para la calle aquí en Venezuela nos vamos para la calle nos venimos para Caracas aquí hay mira ese modelo de los golpes de Estado ese modelo lo vivimos nosotros en el 2002 estaban algunos muy pequeños pero aquí viene una cosa terrible que se llamaba la policía metropolitana tuvimos nosotros que tomar la policía metropolitana el 12 de octubre del año 2002 tomarla tenían 12 mil hombres armados ya habían puesto en práctica esa policía con los francotiradores que colocaron el asesino de Simonovic y su gente ya la habían puesto en práctica ya perdón no verdad no ¿ah? luego luego que la OEA que la OEA vaya a pronunciarse en favor de la democracia y del pueblo boliviano eso no no consideremos eso eso no va a ocurrir aquí quien tiene que pronunciarse son los pueblos los pueblos deben pronunciarse los movimientos sociales el foro de Sao Paulo deben pronunciarse los países libres que tienen presidentes dignos deben deben pronunciarse deben rechazar el golpe de estado debe debe haber una condena mundial al uso de esos mecanismos por parte de Estados Unidos y sus aliados para darle un golpe de estado a un presidente que está en ejercicio y que además acaba de ganar una elección es una vergüenza ellos utilizaron a la policía aquí en Venezuela que la usen en mira y utilizan los mismos cuentos no ya no tengo el mando ya no tengo el mando es que está comprometido porque si yo no tengo el mando y soy leal a quien me nombró ahí me voy al lado del que me nombró y estoy con él en las buenas y en las malas no le doy la espalda nunca nunca entonces nosotros no tengamos ninguna duda que Estados Unidos y la OEA son los instrumentos de este golpe de estado con la gran diferencia que ya Estados Unidos no está detrás del golpe de estado Estados Unidos está delante al frente del golpe de estado lo ejecutan ellos sin ninguna vergüenza porque lo contrario sería que Estados Unidos hiciera un ejercicio de democracia y dijera nosotros respetamos al presidente de Bolivia Evo Morales a ver que van a ser sus súbditos en Bolivia ¿por qué no hacen eso? ¿por qué Estados Unidos no hace eso? porque Estados Unidos está detrás del golpe de Bolivia contra Evo porque ellos pudieran sacar un comunicado Venezuela está sacando un comunicado donde dice reconocemos a Evo Morales y respetamos la decisión del pueblo de Bolivia y condenamos el golpe de estado ¿por qué no lo hace Estados Unidos? ¿por qué no lo hacen? es triste es triste pero eso es el papel que ha jugado Estados Unidos el llamado es para que estos movimientos sociales que han tenido un auténtico reverdecer un nacimiento un nuevo nacimiento luego del foro de Sao Paulo aquí en Venezuela en el mes de julio que lo hicimos aquí en Venezuela ellos dijeron que el foro de Sao Paulo no servía para nada que era un grupo de fracasados que no había venido nadie que era un desastre y después nos quisieron echar la culpa de todo lo que ocurría en América y le echaron la culpa a Nicolás y al presidente Díaz-Canel no son los pueblos no subestimen a los pueblos Chávez no subestimó al pueblo Chávez confió absolutamente en el pueblo Nicolás no subestima al pueblo el hermano presidente Nicolás Maduro no subestima al pueblo usted tiene otra pregunta cuénteme Buenas noches mi nombre es Beverly Serrano de Comunicación Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo un repaso por todas todas las situaciones que se han dado durante este golpe de estado a Bolivia vemos muchas imágenes o situaciones repetidas que hemos vivido nosotros como pueblo es decir asalto a nuestra embajada de Venezuela amarre de un compañero de un medio de comunicación a un árbol cerraron el canal del estado y también otras situaciones muy parecidas a las que ha vivido el compañero presidente Nicolás Maduro en los últimos meses y en el último año pero hay una imagen que quedó o que ellos dejaron plasmada cuando entraron al palacio se arrodillaron pusieron una bandera y pusieron una biblia ¿qué lectura en el marco de este congreso internacional de afrodescendientes podemos darle a ese mensaje que la derecha intentó o dio en ese momento? primera pregunta segunda pregunta es en el marco del mismo foro de Sao Paulo y el éxito que bien lo decía usted hace poco se ha generado durante todos estos congresos que hemos tenido y que el pueblo y los distintos sectores se han reunido durante todo el proceso de los pueblos en Latinoamérica podemos decir que es un tremendo miedo el que hoy la derecha demuestra con acciones como este golpe de estado que dio en Bolivia podemos llamarlo miedo un gran terrible miedo que tiene gracias gracias compañera mira esa figura de de un señor golpista entrando al palacio de gobierno de de Bolivia y sobre la bandera poner una una biblia nos recuerda sobre todo es la cantidad de asesinatos en nombre de Dios que ha habido cuantos en el mundo en el nombre de Dios los que se han creído yo recuerdo que un presidente en Estados Unidos dijo que había invadido Irak porque Dios le había dado la orden cuantos muertos van en Irak lo dijo un presidente de Estados Unidos nos trajeron la biblia como dice Galeano es que dice nosotros teníamos las tierras ellos trajeron la biblia nos cerramos los ojos y nos concentramos nos dieron la biblia y se quedaron con las tierras como fue el que lo dijo así es tú no recuerdas 11 de abril 12 de abril al que el señor que era cardenal velasco allá en el palacio miraflores estaba uno que se llama michael de viana estaba el señor porra estaban ahí echando la bendición un golpe de estado que le iban a hacer al pueblo lo mismo pero sabes que cuál es la imagen que yo más recuerdo de ese golpe de estado del año 2002 chávez entrando al palacio miraflores esa es la que tengo marcada en mi memoria para siempre esa imagen de nuestro comandante ahí en el palacio y diciéndole y pidiéndole a nuestro pueblo que se quedara tranquilo y llamando a diálogo Hugo Chávez Chávez llamó a diálogo capaz con ese mismo Cristo en la mano pues llamó a diálogo y se vino para acá hasta la hueá es el mismo procedimiento es el mismo procedimiento no hay diferencia de nada no hay diferencia de nada porque cuando ellos entran a la casa de la hermana de Evo Morales que tiene que ver la hermana de Evo Morales con el presidente Evo Morales y le queman su casa que tiene que ver es el mismo procedimiento no fueron a buscar a Tarek William a su casa no nos fueron a buscar a nosotros ahí a la ¿cómo se llama? a la embajada de Cuba golpearon a Rodríguez Chacín no lo sacaron a golpes de un sitio a mí a Freddy bueno aquí están tres a mí a Freddy y Aristóbulo nos mataron varias veces pero porque estaban preparando el terreno era lo que estaban era preparando el terreno para justificar la muerte nuestra después pero varias veces dijeron acaba de morir Aristóbulo Dios te cuide hermanito acaba de morir Aristóbulo pero andaba conmigo ese día Aristóbulo en un enfrentamiento y Diosado Cabello murieron nos mataron a los dos y después me mataron con Freddy y después nos mataron a los tres juntos y salía y nuestra familia ey y nuestra familia lo escuchó lo escuchó y estaban muy preocupados nuestros hijos y así hicieron hoy renunciar a un grupo de ministros y de funcionarios del gobierno de Evo Morales le secuestraron la familia ok cuando quieras le secuestraron la familia disculpe tenemos una llamada al aire le secuestraban la familia así es aló 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 sí bueno buenas noches aló me escuchan fuerte fuerte y claro hermano presidente fuerte y claro bueno la roda de frío ni oportuna gran poder en el tiempo de los movimientos sociales no puede volver el tiempo del fascismo no puede volver ese tiempo retrógrada tenemos que perseverar perseverar en el nuevo tiempo histórico perseverar estaba viendo el discurso de Aristóbulo y ahora la risa de prensa y las preguntas, las respuestas que está llevando adelante Diosdado efectivamente se ha consumado hoy 10 de noviembre del año 2019 el golpe de estado contra el presidente y líder Evo Morales Ayma es un golpe de estado no se puede estar con medias tintas a esta hora es un golpe de estado además de derecha y fascista es un golpe preparado con violencia con saña con odio con racismo mucho racismo mucho racismo contra Evo contra el pueblo mucho racismo asaltando y quemando las sedes del poder electoral los primeros días asaltando y quemando las sedes de gobernación y alcaldía asaltando y quemando las casas de vivienda familiar de familiares del presidente Evo de líderes del proceso de cambio en Bolivia como dijera uno de los fascistas allá Camacho el tal Camacho fascista mayor de Bolivia que tenía una lista como Pablo Escobar Gaviria bueno es la lista del fascismo la lista de las mafias fascistas que están asaltando el poder en Bolivia cobardes cobardes mafias de cobardes metiéndose con gente noble Evo Morales Evo Morales uno de los hombres más nobles que jamás hayamos conocido humilde honesto trabajador el presidente más trabajador del planeta tierra se levanta y empieza su jornada de trabajo a las 5 de la mañana todos los días hasta las 12 de la noche 1 de la mañana de ese mismo día de todos los días sábado, domingo primero de enero 31 de diciembre trabajando por el pueblo cambió Bolivia Evo cambió a Bolivia la Bolivia de los golpes de Estado la Bolivia de la desestabilización la Bolivia totalmente desestabilizada de la década del 90 y de los primeros años de esta década de la primera década del siglo XXI Bolivia vivió 30, 40 años de desestabilización de miseria galopante de pobreza galopante de entrega de los recursos naturales y Evo vino a traer la estabilidad política la prosperidad y el crecimiento económico y la justicia y la igualdad social lo vino a traer Evo Morales a Bolivia no le perdonan su gran capacidad de liderazgo y su gran capacidad de gobierno y que ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia desde que fue fundada por nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre no se lo perdonan ha sido el mejor presidente de Bolivia en 200 años de república desde que nuestros libertadores Bolívar Sucre estuvieron por allá no le han podido ganar elecciones a Evo no le han podido ganar Evo le ha ganado todas las elecciones con el pueblo con el voto del pueblo todos los medios de comunicación estimulando el odio contra el indio contra Evo todos los medios televisivos toda la radio toda la prensa escrita una campaña brutal a través de las redes sociales brutal y así todo Evo Morales ganó constitucional ilegalmente en las elecciones del 20 de octubre sacó más de 47% de votos casi la mitad de los votantes y como dice la ley la constitución más de 10% de diferencia es una gran victoria si lo comparamos con cualquier elección presidencial del mundo es una gran victoria y dentro de Bolivia también pero ya ellos habían decidido no reconocer las elecciones debe saber nuestro pueblo que el fascismo trabaja con planes para asaltar el poder y no reconocer el poder popular jamás ya nosotros lo conocemos y lo hemos derrotado en Venezuela y lo vamos a seguir derrotando por la calle del medio por la gente y el pueblo ya lo sabemos yo llamé a Evo y un rato yo llamé a Evo hace como 3 meses porque por Telesur vi una noticia donde la oposición se estaba reuniendo en unas cosas que ellos llamaban cabildos abiertos igualito que aquí mal utilizando un concepto histórico de los cabildos abiertos que nos dieron la independencia frente al imperio español hace 200 años ellos hacían unos cabildos y ya declaraban hace 3 meses que no iban a reconocer el resultado de las elecciones si ganaban Evo Morales y que iban a hacer una huelga general intentaron convocar varias huelgas generales definidas y ninguna se les dio varias veces trataron de parar Bolivia y ninguna se les dio antes de las elecciones y yo llamé a Evo preocupado y le pregunté y él me explicó de qué se trataba era parte de lo que la oposición estaba amenazando el proceso electoral así que es mentira que ellos vengan a decir que por los resultados electorales ellos salieron a protestar no ellos ya habían decidido el golpe de estado salir a quemar a Bolivia mucha plata mucho dinero mucho dinero se ha invertido en dólares desde el imperio norteamericano para desde abajo montar esta emboscada golpista y fascista contra Evo Morales mucho dinero mucha plata se ha invertido mucho dinero para crear los grupos que aquí llamamos guarimberos igualitos con los mismos escudos con las mismas palabras que son las resistencias con los mismos ¿cómo se llama esto? lanzacohetes con las mismas azucar caseras con los mismos métodos de violencia de odio así que ellos después del resultado electoral bueno arrancaron su plan inmediatamente inmediatamente arrancaron su plan hace tres semanas más o menos Evo siempre buena persona siempre legalista siempre constitucionalista siempre buscando el diálogo y la paz invitó a la OEA y invitó a todos los factores a hacer una auditoría y ahí está la auditoría de la OEA la OEA no es capaz de mostrar ni una sola irregularidad pero la OEA le mete la puñalada a Evo por la espalda la OEA la OEA que ha avalado todos los golpes de Estado en América Latina durante 100 años la OEA forma parte de este golpe de Estado contra Evo Morán y ese informe era el desencadenante para más violencia mucha más violencia porque eso Evo siempre hombre de paz de diálogo hoy temprano en la mañana acata el informe de la OEA a pesar que dice que está en contra y dice vamos a elecciones dice Evo y llama un diálogo nacional ahí mismo salieron todos los sectores de oposición de derecha a los fascistas a decir que Evo tenía que irse y luego se consumó el golpe con la desobediencia de las fuerzas policiales a Evo y con el llamado a que renunciara por parte del comandante de las fuerzas militares golpe de Estado en Bolivia golpe de Estado contra Evo Morán con la OEA clavando la apuñalada Evo representa lo mejor de la historia de Bolivia y ahí está el pueblo ¿qué van a hacer con el pueblo que ha apoyado la revolución democrática y cultural de Evo Morán durante todos estos años? Bueno, ahorita hay una represión brutal van a asaltando casas quemando casas yo le hago un llamado a toda la comunidad democrática decente patriótica humanista del mundo a los gobiernos a los líderes a las lideresas le hago un llamado al foro de Sao Paulo a sus líderes al grupo de Puebla a sus líderes y lideresas y a todos los movimientos políticos a que levantemos la bandera de la defensa de la democracia en Bolivia que no aceptemos este golpe de Estado y que cuidemos la vida del hermano Evo Morales que está en peligro así lo digo está en peligro la vida del compañero líder indio de Bolivia y del sur Evo Morales Saima está en peligro la vida de Evo Morales debemos salvar a Evo Morales porque los fascistas son fascistas con su racismo y su odio creen que llegó la hora de acabar con la vida de Evo así que debemos declararnos en el mundo entero en una vigilia de solidaridad y de protección a Evo y al pueblo los derechos del pueblo los derechos del pueblo los derechos democráticos del pueblo de Bolivia se quieren poner un golpe de Estado y dicen que van a buscar a Evo a detenerlo a malograrlo pero ¿quién les dio ese derecho? así hicieron con el presidente Salvador Allende en 1973 así que estoy de acuerdo vamos a movilizar la conciencia mundial y hago un llamado a toda la gente digna de este mundo a que salvemos a Evo que acompañemos al pueblo y su resistencia entra en fase de resistencia verdadera resistencia indígena popular campesina y obrera el pueblo de Bolivia contra los que quieren imponer otra vez el modelo de capitalismo salvaje el modelo neoliberal a través de un modelo fascista de racismo y exclusión así que le hago un llamado a la solidaridad y al pueblo de Venezuela bueno ratifico lo que acaba de hacer Dios dado nuestra movilización total la unión cívico-militar al máximo nivel y bueno que nos sirva a nosotros de ejemplo que nos sirva de luz todo lo que puede surgir como reflexión de estos momentos asiados duros de la historia de la América Latina rebelde mestiza morena y luchadora Venezuela está de pie y va a seguir de pie y estoy de acuerdo con este plan de movilización permanente a partir de mañana movilización permanente del pueblo a partir de mañana oído atención a todas las unidades populares de defensa integral máxima alerta de movilización en solidaridad con el pueblo de Bolivia con Evo Morales y contra el Fatim atención a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez a todas las ramas a todos los CLAC a todas las comunas consejos comunales a todos la gran unión popular cívico-militar de nuestro pueblo movilización de la conciencia movilización a través de las redes sociales a denunciar el golpe de estado todos a través de las redes sociales y en la calle en la calle estoy de acuerdo Diosdado vámonos para la calle a defender el derecho de los pueblos a la democracia a la libertad y al socialismo ¿Alguna pregunta? ¿Alguna algún tema? Diosdado adelante Sí compañero presidente ya el el partido el más allá en en Bolivia acaba de sacar un comunicado que es importante ¿no? denunciando mensaje político a todos los hermanos masistas si me permite leerlo es corto pero es muy contundente hoy día 10 de noviembre los humildes los trabajadores los aymaras y quechua empezamos el largo camino de la resistencia para defender para defender los logros históricos del primer gobierno indígena que termina hoy con la renuncia obligada de nuestro presidente Evo Morales producto de un golpe cívico policial que quede ante la historia nuestro compromiso por defender la nacionalización la industrialización nuestras empresas públicas las políticas las políticas sociales y los símbolos patrios hoy la derecha y los golpistas arrastraron la huipala y con ella arrastraron nuestra dignidad indígena no nos arrodillaremos defenderemos nuestros símbolos que están constitucionalizados los próximos días seguirá la cacería de compañeros y nuestra responsabilidad es cuidarnos cuidarnos entre hermanos recomponer el tejido social cuidar y proteger a los dirigentes perseguidos hoy es el momento de la solidaridad mañana será el momento de la reorganización y el paso al frente en esta lucha que no termina con estos sucesos tristes la consigna es resistir para mañana volver a combatir nuestra acción es defender los logros del más grande gobierno que tuvo Bolivia en toda su historia patrio a muerte el más es victoria es historia la derecha es vergüenza mensaje del comité político del más en Bolivia y es inevitable hermano presidente que haya una reorganización de las fuerzas y además el pueblo a defenderse porque el pueblo está siendo perseguido puede llegar inclusive conociendo a la derecha continental a masacre contra el pueblo boliviano y es importante que nosotros lo denunciamos ante el mundo eso que usted está haciendo hermano presidente y eso que vamos a hacer nosotros en los próximos días máxima movilidad cuente compañero presidente que tanto las RAS como las VCH como todos los jefes de calle los jefes de comunidades el partido socialista unido de Venezuela todos los movimientos que están agrupados alrededor del partido socialista unido de Venezuela nos vamos a la calle a la movilización popular en defensa de la paz en defensa del derecho que tienen los pueblos a decidir su propio destino y aprovecho presidente para decirle que aquí aquí hay dos compañeros de Bolivia compañeras dos compañeras dos delegadas afro bolivianas una es diputada suplente al congreso de Bolivia Mónica Rey y otra compañera que están con nosotros vinieron para acá y se encuentran aquí la solidaridad de los pueblos más de 47 países hasta ahora han llegado y expresan su solidaridad los movimientos afrodescendientes con el pueblo boliviano y con el hermano presidente Evo Morales adelante compañero presidente bueno extraordinario comunicado del comité político del MAS desde Venezuela le decimos con toda la unión cívico-militar de las fuerzas bolivarianas chavistas revolucionarias cuenten con todo nuestro respaldo a la resistencia que arranca el día de hoy 10 de noviembre la resistencia para defender a Evo para salvar a Evo para defender a Bolivia para salvar a Bolivia la resistencia contra el fascismo no tengan ninguna duda compañeros bolivianos de calificar como fascistas y racistas a estos sectores golpistas no tengan ninguna duda estuvieron agazapados inclusive algunos en algunas instituciones estuvieron agazapados durante años agazapados odiando a Limpio odiando a Evo y envidiándolo porque ha sido un gran presidente y un gran comandante en jefe de las fuerzas militares de Bolivia le tienen envidia algunos porque es un hombre exitoso que ha llevado a Bolivia los más altos estándares de crecimiento económico que recuperó todas las riquezas naturales de Bolivia para los bolivianos y que toda esa riqueza la puso al servicio del desarrollo de un proyecto social igualitario justo para invertirlo en el pueblo le tienen envidio a Evo Morales porque es un líder líder que les volvieron a dar las elecciones pero ellos le prepararon una conjura una conjura una emboscada y su conjura su emboscada y su golpe se ha consumado por ahora por ahora así que todo nuestro apoyo al pueblo de Bolivia que nos está escuchando sabemos que está lloviendo fuerte hasta ahora ya había ya movilizaciones en el alto en la PAC en Cochabamba el apoyo al compañero Evo y estoy seguro que ese pueblo no se va a dejar someter nuevamente por lo mismo por lo mismo estoy seguro y bueno ese comunicado del comité político es muy sólido muy claro muy contundente nosotros bueno vamos a cumplir con toda nuestra agenda de solidaridad con toda nuestra agenda de movilización permanente le digo a la derecha fascista venezolana nos conocen no se equivoquen no se equivoquen no saquen cálculos falsos no se equivoquen con nosotros no se equivoquen nosotros queremos diálogos paz democracia pero si se come en la luz actuaremos apegados a la constitución de manera firme y total para defender el derecho a la paz a la convivencia a la democracia y a la felicidad del pueblo total que no se equivoquen miren que este golpe de estado a nosotros nos eleva aún más la fortaleza combativa la conciencia de lo que estamos defendiendo estamos defendiendo el derecho a un pueblo a vivir en paz a un pueblo a conseguir soluciones a sus problemas y buscar el camino del desarrollo y la prosperidad futura estamos defendiendo el derecho a un pueblo a ser respetado a no ser vejado y humillado nuevamente en una batalla que estamos dando que seguiremos dando pues bueno nos vemos en estos días creo que el martes tenemos el encuentro Aristóbulo para recibir las conclusiones de esta cumbre internacional de movimientos afrodescendientes a todos los invitados de 47 países les doy la bienvenida les doy muy abrazos y les digo disfruten a esta Venezuela bolivariana conozcan todo lo que puedan conocer y nos vemos el martes para darnos un abrazo seguimos en batalla seguimos en combate y venceremos hasta la victoria siempre venceremos 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 gracias gracias hermano hermano presidente Nicolás Maduro creo que que está muy clara la posición del gobierno nacional está muy clara la posición del partido socialista unido de venezuela está muy clara la posición de los de los movimientos sociales está muy clara venezuela muy clara está de lo que debemos hacer de cómo debemos responder ante las agresiones es una agresión contra ustedes saben cuál va a ser la película la película es que ellos ahora van a decir no no lo que pasa es que Evo se fue claro eso es lo que yo es un golpe de estado es un golpe de estado arrebatan al pueblo el derecho a elegir a su presidente y el presidente de Bolivia se llama Evo Morales y más temprano que tarde nosotros sentiremos nosotros sentiremos como sentimos aquel 13 de abril con el Chávez volvió volvió estoy seguro que nosotros sentiremos el Evo volvió volvió el Evo junto a su pueblo pueblo indígena pueblo humilde pueblo trabajador son cobardes hasta para asumir lo que hacen son cobardes hasta para asumir lo que hacen que asuman que están dando un golpe de estado que lo asuman pues es un golpe de estado y miedo si le tienen miedo a los pueblos le tienen terror a los pueblos tienen terror cuando los pueblos se organizan les tienen terror cuando el pueblo sabe que con las elecciones les ganamos todas las elecciones por eso es que ahora la derecha ya no cree en elecciones por eso es que ellos dicen aquí que no van a elecciones no, nosotros no vamos a caer en ninguna trampa no, tenga seguridad al pueblo que nosotros no vamos a caer en ninguna trampa aquí hay un presidente electo por el pueblo que se llama Nicolás Maduro Moros electo apenas a tiene o no tiene ni un año en mayo cumple un año en mayo no, perdón en enero cumple el primer año de gestión de estos seis años en mayo cumple dos años de haber sido electo de la elección correcto y lo que si es cierto y es seguro que en el 2020 aquí en Venezuela va a haber elecciones pero la asamblea nacional queda claro bueno querido compañero querida compañera que viva Evo Morales que viva Bolivia que viva Bolívar que viva la patria grande que viva los pueblos libres que viva el congreso afrodescendiente venceremos buena bien ha sido entonces la posición de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros un respaldo a Evo Morales Ayma presidente del Estado Plurinacional de Bolivia han responsabilizado a la OEA y al gobierno estadounidense quienes están detrás de este golpe que se ha consumado contra Evo Morales Ayma el llamado que han realizado a las VCH comunidades organizadas movimientos organizaciones sociales es justamente a la movilización permanente en defensa al derecho a la vida contra el racismo contra la persecución es parte de la información que manejamos desde el Hotel Alba Caracas en el contexto del Congreso Internacional de los Pueblos Afrodescendientes que también han fijado una posición de movilización y de respaldo al Estado Plurinacional de Bolivia con esta información retornamos al contacto al estudio adelante adelante